Si no, se va a quedar Marco despierto y Carla durmiendo y va a ser ruido. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Bueno, ya estamos en el coche. Es sábado y nos vamos a Carrefour a por el regalo de Javier. Porque como no, mañana es su cumple y no tenemos regalito. Nosotros siempre en el último día. Bueno, no siempre. Los de Carla ya los tenemos. Y vienen papelados. Mi pichuchito que se está... Bueno, ya se ha dormido. Son las doce y media casi. Y nada, ayer sí que le bajó la fiebre al final antes de dormir, ¿no? Sí. Ya no se fue con fiebre a la cama. Son las diez y media, por ahí, ya no tenía fiebre. Así que nada, y luego yo a las doce y pico cuando me he ido a la cama he entrado a la habitación para verle y no tenía fiebre. Así que... Además no le pusimos ni radiador anoche ni nada, por si acaso. Así que nada, hay un día de cacaamaca. La horraca y su madre. La verdad es que no es un buen día de barbacoa, ¿eh? Sí, por ahí sí que se ve algo. A saber qué hay ahí. Y nada, vamos a Carefura a comprar... Estamos buscando una maquinilla de afeitar, ¿no? Claro. Porque se le acaba de romper a Javi la semana pasada. Me ha dicho mi hermano, oye, pues mira, podríais comprar esto. Así que vamos a buscar una. Espero encontrar. Que sí, mojen. Sí, no, en Carefura hay muchas. Bueno, y... ¿Qué más quería decir? Yo... Ah, sí. Que sí, Magdalena. Y nada, que hace un día horroroso, espantoso, yo no entiendo ya ese tiempo, que parecía que tenía que venir el verano y parece que viene el invierno. Porque está lloviendo todo el rato, está cayendo el diluvio de... ¿De qué Ivesco? De su madre. La verdad es que lo odio. Además ahora estando, entre comillas, en el campo, pero con jardín y esas cosas, como que no puedes estar ni siquiera afuera, porque está la hierba mojada, la tierra mojada, está todo mojado. Teníamos pensado en vaciar, pues, el escombro de la casa hoy. No podemos porque se ha mojado y toda la semana se va a mojar. Así que, nada. Y ahora vamos a la casa de Javi, esta que también la tiene el campo, así que no es un buen día de barbacoa, supongo que estaremos en casa. Si los niños es igual. Qué pena, me da más pena por los niños, ¿eh? Me gusta verlos así correteando ahí. Ahí hay mucha parcela y césped y estarían bien. Pero hoy no va a haber manera. ¡Corre, corre, corre, corre! Ahí no. Son mucha tierra. Tú tampoco. No, que te veo. Solo vais a los guarros. Venga, vamos. Uy, mi chico. Uy, qué dolor. Eso queda así. Salta, 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 salta. Así, así, así. Salta, salta, salta. Cucoo, baú. Cucoo, baú. Sí. ¿Vale, Carla, mamá. Cucoo. Cucoo, baú. Esa, Carly. ¡Au! ¡Que te sigue! ¡Au! ¡Corre! 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 ¡Mírales! 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 ¡Ha dado uno y quiere el otro también! ¡La prostista es primi! ¡Pobre flor! ¡Eh! ¡Chch! ¡Gata! ¡Ya está! ¿Vais a romper la flor? ¡Vais a romper la flor! Vamos a ver qué hace tu chico. ¡Mmm! ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué pone? ¡Javito! 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 ¿Por? ¡No! ¡Marchao! ¿Qué es que hay ahora? ¿Estás a suscribirnos? ¡Mmm! 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 ¡Cachi! ¡Cachi! ¡Mamí! ¡Mamí la nevera! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Se para a tuyo? ¿Qué es eso? ¿Vas a cantarle a tuyo? ¡Pero es cumpleaños! Mira cómo mira. ¡Oh! ¡Quítale que no me veas! ¡Ya! Bueno, ahora se enactan las gracias. ¡Javito! 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 ¡Pablata! ¡Studio! ¡Feliz! ¡Julito! ¡Feliz! Te deseamos todos ¡Cumpleaños feliz! Estamos celebrando otra vez el cumple de Javi porque en realidad hoy es el cumpleaños de Javi, así que hoy lo vamos a hacer en nuestra casa, ya que hemos terminado con la limpieza del patio, por fin, menos mal, Marco duerme por eso estoy hablando bajito y los chicos están para aquí ¿Dónde está Dana? ¿Y si tienes pelas en futuro? Toma, la otra bandeja que te traje, ah, la pusiste con filetes en la mesa, en el coche ¿Falta algo? Ah, es verdad, vasos de traído de plástico, porque si no luego ya... ¿Dónde está esto? De acuerdo, ¿no? ¿Querías cubiertos? Bueno... Y tenemos pensado en comer y luego nos vamos a dar una vuelta por Ikea, creo Bueno, me faltan muchas cosas, la verdad, para comprar para la casa, pero también me falta un dinerillo, así que nos vamos a comprar todo el golpe ¿Carly? ¿Titiri? ¿Te has buscado a mamá? Ahora viene mamá, ven. Ven con tú, ven. Ven aquí. Y, no sé, mirar visillos para las ventanas, cortinas, o alfombra, o no sé, muchas cosas, no sé, muchas, muchas, muchas cosas, para darle así un cambio de cara a la casa, porque me he puesto mal, sí, que me venden todo el humo de la bodacoa. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ahí, ahí! ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Este está rico! ¿Quieres un poquito? A ver qué mucho bacana. Le hemos subido la trona. ¿Te acuerdas que se hacía más alta? No nos dimos cuenta estos días, pero... Y Javi, anoche, se dio cuenta, él lo ha subido y ahora llega perfecto a la mesa, a nuestra mesa, para que coma con nosotros. ¡Claro! ¡Uy, carlán! ¡Dámelo, dámelo! Segunda, éste va a ser para qué? Mami. Mío. Mío. ¿Tú y yo? ¿Tienes que tú uso mamá? No, no, no. Carla. ¿Dónde? ¿Mamá ahí? Corre. Corre, vamos. Vamos a apoyar la blusa. ¡Caca! Marco, ¿qué tal vas, mami? ¿Eh? ¿Te gusta ir así? ¿Eh? ¿Te gusta ir así, eh? Tiene calor. Sí, la verdad es que tenía que dejarlo en body. Pon el aire. Hace mucho calor. ¿Estás jugando? ¿Estás jugando con los nines? Sí. Corre, ve a jugar. ¿Está todo el mundo presente? Claro. Tigre, tú, no, hija. ¿Gatito? ¿Cómo así gatito? ¡Miau! ¡Miau! Sí, y Conan, y Bubu. Sí. Así, así vuelvo de mercadona, mirad. Con un miedo por si se me rompe el saco, porque si me rompía el saco y no sé cómo llegaba a casa, porque por debajo está lleno también. Y aquí un cacho bolsón también. Así que nada, voy a meter esto aquí en la puerta. Lo que tengo que hacer es sacudir al nene, porque venimos del parque. Uy, estoy grabando para abajo. Papá no está. Vamos viendo del parque. Babá. El marco tiene que estar lleno de arena. Lleno de arena, al igual que mamá, ¿verdad? A ver. ¡Upa! ¡Está lleno! Espera, 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 espera. ¡Joder, hijo! ¡Joder, hijo! ¡Joder, hijo! Y me lo cortó. ¡Mira! ¡Te voy a dar! ¡Ven aquí! Por ahí no se puede. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Está mamá aquí? ¿Está mamá aquí? Vámonos. Vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡La, la, la! ¡La, la, 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 la! ¡Corre! Bueno, voy a meter ya el carro. ¿Qué si no? ¡Este! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡No, no! ¿Qué mamá ha dicho que no? Tira, ¿dónde está la pelota? ¿Y el gol? ¡Gol! ¿Dónde está la pelota? ¡Busca! ¡Vaya a buscar la pelota! ¡Corre! ¡Déjame pasar! ¡Uy, uy, uy! ¡Que se me cae el niño! Ya está. Mira, cerramos, cerramos, cerramos. ¡Ya está! No hay más. No hay más. Venga, tu mamá tiene muchas cosas que hacienda. ¡No hay más! ¿Has visto que mamá ha dejado la tele puesta? Mira. Ven, ven con mamá. ¡Uy! ¡Dibujos! ¡Dibujos! ¡Mira qué chulo! Están puestos los dibujos. ¿Has visto? Mira los pelucones. Bueno, os acordáis que en el otro vídeo os dije que os voy a enseñar una cosita que me mandaron. Y bueno. No la he probado hasta ahora porque la quería probar con vosotros directamente para no... No sé. Pues para que veáis exactamente si funciona o no. No voy a recomendar cosas que no me gustan o que no funcionan o no sé. En fin. Me mandaron un biberón. Bueno, luego ya por la noche cuando lo pruebe de verdad y de dé a marco la cena, pues os lo voy a enseñar mejor. A ver si pongo aquí la cámara. Se trata de un biberón. Es de la marca Fuel Baby. Fuel Baby. ¿Vale? Bueno, os lo voy a enseñar así. Que se ve mejor el escrito. ¿Vale? Fuel Baby. Y es un biberón bastante chulo. Está lavado porque lo quise probar con leche un día y me di cuenta de que yo ya no tengo leche de fórmula. Porque le estaba dando a marco... Le estoy dando a marco leche de vaca normal. Entonces, puse leche aquí y me di cuenta de que dije, pero si no tengo leche. Y luego lo probé con cereales. Y sí que funciona con cereal también. Pero oye, que este no pone que es con cereal. Que funcione con cereal. Sino con leche de fórmula. Marco. Vale. Y mi hijo está chapoteando. ¡Marco! No, este no reacciona. ¿Qué haces, mami, que no se puede? ¿Qué haces, mamá, que no se puede? ¿No te ha dicho, mamá, que no se puede? Dios. Bueno, continuamos. Pues nada. Que voy a probar esta noche el biberón ya con vosotros. Os voy a contar de que es un biberón anticólico. Últimamente ya todos son anticólicos. Pero bueno, es anticólico. Es bueno de saber. Tiene fácil agarre porque tiene esta curvita en el biberón. Que es verdad que facilita el agarre. Creo que es anti-derame también porque he visto algo ahí con la gotita. Y bueno, pues su parte buena. Que por qué lo quise probar. Aunque yo ya no uso leche de fórmula con Marco. Hombre, primero porque quiero tener un segundo hijo. Y esto, si funciona de verdad, esto va a ser la solución. O sea, va a ser la hostia. Y segundo, pues se lo daría a mi hermana seguramente. Porque va a dar a luz en nada. Y esto facilita las cosas súper bien en verano. Os cuento. Os acordáis que yo con Marco siempre le di biberón frío. O sea, leche fría. Hasta los 6-7 meses yo nunca calenté la leche de Marco. Porque en el hospital cuando nació se lo dieron fría. Entonces yo empecé a calentar el biberón de Marco muy poquito. Pues cuando empecé con los cereales. Y eso bastante tarde. Bueno, pues os cuento. Este biberón es de 240 mililitros. Tiene este contenedor. Sí, creo que sí, contenedor. Fijaros. Aquí ponéis el agua del biberón. Y aquí ponéis lo que es la leche de fórmula, ¿no? Lo tapáis con esta cosita. ¿Vale? Hay que taparlo bien, bien, bien. Bueno, ya lo veréis si lo vais a tener. Hay que empujarlo bastante bien por debajo de la gomita para que no se caiga antes. ¿Vale? Bueno, ponéis la leche de fórmula. Cerráis el biberón. Lo podéis abrir por aquí también. Metéis el agua. ¿Vale? Y ya está. Y os lo lleváis a cualquier sitio. O por la noche. Esto tiene que ser súper cómodo porque ya lo tienes todo preparado. Se despierta el niño. Ya es la hora de comer. Y mirad. Haces así. Le das la vuelta al biberón. Pulsas el botón que tiene aquí detrás. ¿Vale? Y libera la gomita esta que hemos puesto de tapón. ¿No? Y entonces pues la leche de fórmula cae en el agua. Y ya está. Y mezclas. Y aquí es el biberón hecho. O sea, me parece a mí súper cómodo. Ahora, no sé, lo probaremos esta noche y veremos qué tal. Por cierto, el biberón este que me mandaron viene con tectina de cero. Para recién nacido. ¿Vale? Pero como Marco ya es más grande, pues me mandaron la más grande que tenían. Que es más de seis meses. Así que yo cambié las tectinas. ¿Vale? Hombre, porque si Marco se entera de que no sale la leche como debe de salir. Creo que va a decir no. Y nada, fijaos. He ido a Mercadona especialmente para comprar la leche de fórmula de Marco. La número tres. Y mirad, está sin abrir. ¿Vale? Porque de verdad lo quiero probar. Me parece una buena idea. Y si esto funciona, pues me parece genial. Lo voy a usar tanto con mi sobri. Como con el segundo bebé que tendré. Porque voy a tener otro. Y bueno, contaros a vosotros. Contaros a vosotros que seguramente os interesa también algunas. También tenemos código de descuento por si os interesa. En la página de Fuel Baby si os metéis y ponéis el código de descuento mantellitas. Todo en mayúscula. Vais a tener un 10% de descuento. Os cuento. No me pagan para dar opinión. ¿Vale? Solo me han mandado un biberón. Así que no os creáis que lo hago porque voy a ganar la hostia. ¿Vale? A mí me ha gustado la idea y yo lo quiero para mí. Así que si os interesa y esta noche nos funciona bien. Chicas, pues nada. Ya sabéis. Meteros en la página. Informaros bien. Tienen varios colores súper bonitos. Bueno, este me pareció el mejor que tienen de chico. Y bueno, pues nada. Esta noche lo probaremos. Nos vamos ya para la bañera. Que no me entiendo que no es este bebé. Como ya no duerme tanta siesta. Duerme solo una. Y se levanta tempronito a las 3 por ahí. 10 y media. Pues a esta hora que son las 7 y media. 8 y ya se está muriendo de sueño y no me entiendo con él. Y me parece muy temprano para dormirme a esta hora. Así que aprovechamos y nos vamos a la bañera. Nos damos un pan. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Tú quieres un panito? ¿Te quieres un panito? Sí, sí. A mí me encanta bañarte. ¿Sí? Vamos a bañarte. Bañarte. Luego preparamos a pudo. Luego se bañen mamá. ¿Sí? ¿Te quieres bañar? Ya llegó el momento, chicos. Uy, qué poca batería tengo. No me apaño para estas cosas. ¿Veis? 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 Bueno. Lo voy a dejar por aquí. Voy a cerrar mi bibilón. ¡Qué ganas tengo! Bueno, creo que nos vamos a poner más para acá. ¿Por qué no tengo luz? ¿Cuánto tiempo que no pongo de fórmula? Y me voy a cerrar ahora. A ver si me olvido hacerlo. Vamos a ver. Primero de fórmula. Como le voy a hacer 210, voy a poner 7 de fórmula. ¿Vale? A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está el cacharrito. Bueno, cabe más. ¿Vale? Bien. Ahora, le ponemos la gomita. No sé si es así o es así. A ver. Yo creo que es así. Mira. Así. Muy bien. A ver, a ver, a ver. Que quiero hacerlo bien. Vale. Y ahora le vamos a poner 210 de agua. No pasa nada. Se lo va a dar frío. Está acostumbrado ahora con el cereal y con el caliente, pero bueno. Yo supongo que no pasa nada. Bueno, tachán. Vamos a hacer la prueba, chicos. A ver qué tal. A ver el botoncito. Uy. Cuesta, cuesta. A ver. Bueno, se mastica. Se mezcla súper bien, Clara, porque es leche. Estaba acostumbrada con el cereal. Que lo mismo hay que probar con el cereal y con la cristiana también, ¿eh? A ver. Mmm. ¿Tata? Sale bastante bien. Marco, vamos a probar el biberón nuevo. ¿Quieres? Ven. ¿Tú quieres tata? No. Patata más tarde. Mira. No, que tiene mamá. ¿Has visto esto? Es un biberón nuevo. ¿Te quieres probarlo? Está fría la leche. Venga, vamos a probarlo. Vamos a probar. Vamos a probar. Bueno, primero vamos a apagar los dibujos estos para que no me quiten el audio del vídeo por copyright. Así, muy bien. Vamos a poner aquí a mi chiquitino. A ver si quiere tomar leche. Muy bien. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Wow! ¡Qué chuli! ¡Qué chuli! ¡Wow! ¡Wow! ¡Bum! Para un poco, hija. Te voy a ahorrar con un pollo. Fíjale, fíjale. Se me hace tan raro verle con otro biberón en la boca. Y tomando solo leche porque como le doy leche con cereal... Aunque estoy por dejar el cereal... Bueno, luego os cuento. Bueno, luego no ahora. Porque quiero empezar a darle leche con galletas por la mañana, con cucharita y tal. Lo mismo de cena, pues le doy lo que comemos nosotros, que ya... Que él también come y mastica ahora mejor. Pero bueno, en los días que comemos, que cenamos temprano. Porque si cenamos tarde yo con Leo, pues obviamente él duerme. Así que... Le voy a dar lechecita. Mira qué bien se lo está tomando. ¿Qué está? ¿Qué está? Sí, muy bien. ¿Cómo come Marco solo? ¡Bravo! Ojo, 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 qué rico está. Bueno, pues definitivamente ha tenido éxito el biberón. Qué bien, me alegro mucho. Quería hacer esto con vosotros directamente porque... Es una, enseñarlo directamente cómo lo hacemos. Y otra, contar qué es la hostia, que es súper chulo, que no sé qué. De verdad, a mí me parece un buen invento. ¿Os acordáis cuando son chiquititos y que toman 3, 4 biberones por la noche? O que os tenéis que ir de casa con 3, 4 biberones llenos de agua. Y aparte, en el dispensador de esos, como 3, 4 veces leche o cereal o cosas así. A mí esto me parece un buen invento porque ya lo lleva ya directamente. Y ya que tenéis 3, 4 biberones, porque vamos, un biberón no vais a tener. Siempre hay que tener más biberones. Entonces, si todos los que tenéis, 2, 3, los lleváis ya con la leche puesta y con el agua puesto, esto es súper fácil. O sea, no hay que llevar tantos cacharros. Me ha encantado el chiquitín. Está comiendo solo. Muy bien. Y esto que es la primera vez que le doy en mucho tiempo la leche fría y sin cereal. Y además de fórmula. O sea, que tiene que tener otro sabor, ya. Porque está acostumbrada con la leche de vaca. Se está cayendo por aquí. Vamos. Bueno, pues nada, chicos. A mí me ha gustado mucho. Si os ha gustado y lo queréis probar, porque... Porque yo creo que merece la pena. Nada, meteros en la página de Fuel Baby. Yo os voy a dejar en la cajita de descripción, pues la info del biberón, la página, el código de descuento también por si os interesa probarlo. Deciros que el biberón cuesta 19 euros. Algo así he visto yo. Y... Hombre, no es tan baratito como el biberón de Avent o de Dr. Brown o qué sé yo, de lo que soléis usar, que valen 10 euros el biberón. Pues esto vale el doble. Pero también yo pienso que tiene doble función. Y bueno, pues los que os lo podéis permitir, pues... Está muy chulo. Mira lo que está haciendo. Está jugando y me está echando la leche por aquí. ¡Eres un guarro! Voy a ir a ponerle la toallita. Bueno, pues para mí, Fuel Baby funciona, está súper bien. Me hubiera gustado conocerlo antes. Pero bueno, nunca es tarde. Y me gusta porque se lo voy a arreglar a mi hermana. Porque sí, hemos usado ahora mismo el biberón con Marco, pero la tecina que va a usar ella con el recién nacido está sin usar, con la que viene el biberón, que ya os dije que viene con tetina cero para recién nacido. Nosotros hemos usado otra tetina, así que bueno. Por una vez que usamos el biberón no pasa nada. Que esto ya se esterrita y estas cosas. Y se puede volver a utilizar, así que nada. Me parece un regalo chulo. Le ha gustado el biberón porque como lleva la estrellita esta que hace ruido todo el rato aquí. Fijaros. Se ha dejado esto. Y el bibilón. Toma Marco. Toma tu bibilón. Bravo. No me queda nada de batería. Así que os voy a dejar ya, chicos. Me voy a ver la cena. Hoy no sé por qué, pero tengo un dolor de cabeza horrible. Ya se me quedó al horno. Aquí hay pollo, cuatro muslitos y aquí patatita. Creo que tengo que darle la vuelta ya porque se me están poniendo doraditos. Vamos a ver.